Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Señores, explotó Cuba. Lo que se está viendo es un golpe de Estado. Toda Cuba está militarizada. Escuchemos. Hola gente, ¿cómo están? Atención. Es muy importante lo que quiero decirles. Por favor, conéctense. Es importantísimo. Más que importantísimo, es súper importante. Conéctense, por favor. Gente, ¿dónde están? Conéctense. Vamos. ¿Dónde están, caballeros? Vamos, gente, gente. Esto es rápido. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde están todos? Por favor. Esto es urgente. Esto es urgente, urgente, urgente. Urgente. Vamos, caballeros. Acaba de explotar Cuba. Escuchemos. Acaba de explotar. Conéctense, por favor. Hola, Maylin. Te saludo. Hola. Si quieres compartir con personas que conoces, porque esto es importantísimo. Cuba explotó. Según las noticias que me llegan, que escuché ahora mismo. Ha explotado. Están militarizadas en las calles, porque, al parecer, estaban preparando un golpe de Estado. Acaba de ser detenido el general Sintra Frías, como otros militares. Cuba está militarizada completa. Bendiciones también para ti. Necesito que la gente oiga esto y que se expanda la noticia. Para que lleguen los militares, los policías, por favor. Pónganse de parte del pueblo, porque miren lo que está pasando. Miren lo que le ha pasado al viceministro. Lo que está pasando con los militares, es el momento ahora de ponerse de parte del pueblo, que para eso fue creado el ejército. Yo creo que el ejército, las FARC, estaban preparando, al parecer, un golpe de Estado. Ellos tienen mucho miedo de eso, y eso era una cosa que seguramente ellos tenían ya vigilada. Porque un personaje como Sintra Frías no es cualquiera, ¿eh? Así que si detuvieron, hay también personas de las boinas negras, boinas rojas, dentro de la situación. Espero que mucha gente compartan, compartan, por favor. Vamos, súmense, caballeros, súmense. Súmense. Hay 80 detenidos y 2 muertos. Están desplegados de militares por todas las, por todos los lugares donde anoche hicieron manifestaciones. Pero hicieron manifestaciones en casi todas las, en muchos lugares de la isla. Es la noticia que, que me llegó. Hace falta que compartan. Señor, hace falta que se sumen. Hace falta que también hagan sus videítos ustedes, todo el mundo. Que hagan sus videítos, por favor. Seguro. La libertad llegó el momento, explotó aquello. Creo que estamos, estaban advertidos. Este es el fin de la, de la tiranía. Este es el final de la tiranía. Queremos pedirle, de todo corazón, a los militares que se van a enfrentar a esto, a los policías, que pongan su mano en su conciencia. Que traten de reguardar a los presos políticos, por favor. Traten de reguardar a los presos políticos. Este es el momento de reguardarlos a ellos y de luchar por el pueblo. Tienen que ponerse ahora de la parte justa, porque tanto los cuerpos de, de policía, como los cuerpos de militares, sobre todo los militares, fueron creados para defender a la población, no para defender a, a ningún estado ni a ningún régimen. Así que bastante aguantaron. Si es así, si el ejército se pone de parte del pueblo, van a tener todo nuestro apoyo, seguramente. De ser lo contrario, vamos a ir a, hasta el fondo, en contra de ustedes. Así que, nada, lo verán después, este videíto, si no hay mucha gente conectada, si no hay nadie. Pero bueno, esto es libertad para Cuba, señores. Libertad. Llegó la hora, llegó la hora, señores. Marrero decretó situación de guerra y no hay ningún país atacando a Cuba. Así que quiere decir que acaban de declarar a ellos mismos una guerra civil. Esto es libertad para Cuba y esto es hasta el último precio. Libertad para Cuba, viva Cuba libre. Ahí, ahí, para adentro, la gente se defienda, vean. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. 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 ¿Has un delito? ¿Has un delito? No, para allá, para allá. Ya, ya, pero no... ¿Ya está en el cajón? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Que te comprean? ¿Tú a esa gente? Ahí para allá. Ya, ya, lo siento. ¿Y tú no me pones? Sí, sí. ¿Con cuántas más? No, yo solo. ¿Con cuántas más? ¿Con cuántas más? ¿Con cuántas más? Sin noticias de joven desaparecido el primero de marzo en Mayabeque. Según la prima del joven, en la parte trasera del lugar donde él se quedaba encontraron sangre y también supo que le dieron candela a un platanal que había cerca. El joven cubano, Leudis Rodríguez Marrero, de 30 años, quien fue visto por última vez el primero de marzo en el municipio Nueva Paz, en Mayabeque, continúa desaparecido. Su prima, Katherine Sánchez, quien reportó el caso en Facebook y se ha mantenido actualizándolo, compartió la nueva información obtenida en estos días de búsqueda. Según contó, el día de su desaparición, el viernes, su teléfono estuvo conectado por la tarde. El domingo, una de sus tías recibió una llamada de Alejandro, dueño de la finca El Peniche, donde el joven trabajaba diciendo que no aparecía y que había puesto una denuncia. Obviamente, todas las familias nos comunicamos para empezar a investigar. en horas del mediodía, yo empecé a llamar a mi primo por llamada directa. Las primeras llamadas me salían con el móvil apagado, quizás un poquito más. Su teléfono me dio timbre en dos llamadas consecutivas. Luego volvieron a apagar el teléfono. Yo seguí llamando y su teléfono me volvió a dar timbre nuevamente y ya luego lo apagaron para nunca más.